Mamá, ¿no nos hemos pasado? Teníamos que haber comprado más. ¿Más? Sí, más. ¿No pretenderás comerte todas esas galletas? Yo no, yo no, son para el perro, yo no. No disimules. Que cada noche te pegas un atracón de leche con galletas y luego te quejas de que engordas. Mira quién fue a hablar, la sírfide. ¿Y tú qué es lo que compras? A ver, lista, tú qué es lo que compras. Dime, yo compro alimentos. ¿Sanos? Sí. ¿Es sano? ¿Equilibrados? Equilibrados. Y bajos en calorías. Bajos en calorías, qué redicha me ha salido la niña. Lo que pasa es que tú no comes morcillas, que sé que te gustan porque si no, no podrías llevar los tos esos estrechos que te pones porque tendencia a engordar tiene. Bueno, mamá, ¿por qué no acabamos el anuncio? Eso. A ver, pero esto que no estábamos en una cocina que ha pasado nos han teletransportado, ¿esto qué es? No, mamá. Ahora tienes que decir el eslogan del anuncio. Y como cada día son más grandes... ¿Lo de grande qué es? Porque soy yo que estoy rellenita, dime la verdad. Que no, mamá, que tú tienes que decir ahora que cada día los precios son más pequeños. ¿Pero qué precios? ¿De qué precios se está hablando? A ver, mi equipo técnico. Mamá, de verdad, mamá. ¿Dónde está el equipo técnico? ¿De qué precios se está hablando? A ver. Mamá, a ver qué es lo que es. Que no cobramos. Mamá. Mamá, que no cobramos.